Últimamente andamos sacando nuestros trapitos al sol, ¿cierto? Porque ahora tenemos un meme que permite exponer abiertamente nuestros gustos culposos con la intención de que el bullying se mantenga a raya. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. ¡Un momento, hermanos! No podemos comenzar este video sin antes recordarles que deberían echarles un ojo a las chamarras de piel de Join the Rebellion. Acá abajo en la descripción encontrarán un link que los llevará hasta su cuenta de Instagram, para que vean por cuenta propia la variedad de diseños que tienen para ustedes. Es momento de hacer una renovación en sus armarios, consuman local y apoyen a Join the Rebellion. Y ahora sí, continuemos con la programación habitual. Hay sagas cinematográficas que se consagran dentro de lo mejor del séptimo arte. Películas que pasan a la historia por haber destacado en un apartado en concreto, ya sea por la historia, por las actuaciones, la fotografía, entre muchas cosas más. Clásicos instantáneos que nos quedan grabados para siempre y tienen un lugar muy especial en nuestro corazón. Y luego están las películas que inspiran memes, y cuyas escenas y frases son alteradas para tener un nuevo propósito en internet. ¿Verdad que te engañé? Kingsman es una película de superhéroes sin superpoderes que visten de traje, que farodia las películas de espías como James Bond, pero recicla la fórmula de tener actores y actrices guapas para no perder la costumbre. Kingsman es la adaptación cinematográfica de los cómics de El Servicio Secreto, escritos por Mark Miller y Dave Gibbons. Esta película revolucionó el género de acción, sobreestilizando las peleas coreografiadas, agregando una buena dosis de humor, siendo un poco cínica de vez en cuando y tomándose lo suficientemente en serio a sí misma para llevarse el reconocimiento de la crítica. ¿Hay algo que este joven no haga bien? No podríamos dejar de mencionar el meme de Los modales hacen al hombre, que es un estandarte de la primera película y sigue siendo un referente incluso en estos días. Pero hoy nos encontramos con la, un tanto olvidable, segunda parte, la cual repite la fórmula de la primera, y tenemos zapatos, sombrillas y portafolios que son usados como armas mortales, pero sin aportar muchas novedades. ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido. Kingsman El Círculo Dorado se estrenó el 29 de septiembre de 2017 y estuvo nuevamente bajo la dirección de Matthew Baum. Después de que Exy salvara al mundo y cortejara a la princesa de Suecia, regresa para una nueva misión, en la que una excéntrica señora que se hace llamar Poppy Adams, interpretada por Julianne Moore, amenaza con matar a media población mundial, los cuales de paso son los mismos que le compran droga envenenada de forma ilícita. Y ella misma ofrece la cura, a cambio de que el presidente de los Estados Unidos acepte marihuanizar la legal iguana. Claro, no sin antes matar a todos los Kingsman, porque se le hacen muy fifís y ella es chaira hasta los huesos. ¡Eres un monstruo! Afortunadamente, Exy y Merlin sobreviven, y se enteran de la existencia de una agencia super secreta estadounidense, los Stateman, con quien unen fuerzas para vencer a Poppy y salvar al mundo una vez más. Pero ahora vamos a lo importante. El meme está protagonizado por el agente Whisky, interpretado por Pedro Pascal, quien es un agente con un lazo láser y una historia de origen brutal, pues su esposa embarazada murió en medio de un tiroteo entre adictos a la metanfetamina, haciendo que Whisky, también conocido como Jack Daniels, se proponga acabar con todos los drogadictos del mundo como venganza. De forma muy oportuna, Harry Hart, a quien ya hacíamos muerto tras los eventos de la película anterior, reaparece y se da cuenta de que Whisky es un doble agente y le dispara, pero lo mantiene con vida gracias a la tecnología que usaron en él, un gel que casualmente cura heridas de bala. Al despertar en la agencia, la agente Ginger, interpretada por Halle Berry, le enseña una foto de su difunta esposa para que recobre la memoria. Y aunque en esta escena no se menciona ninguna frase, sí terminó siendo la escena que inspiró los memes que vimos hoy en día. Es así como el agente Whisky regresa al ruedo justo a tiempo para ser arrojado a un molino de carne, pero independientemente de sus malas intenciones, se nota que el buen Jack era un hombre amoroso al que le importaba su familia y que tristemente sufrió una tragedia que lo cambió para siempre. Lo único bueno de todo esto es que gracias a él surgen estos memes de los que estamos hablando ahora. ¡Qué agradable sujeto! Los primeros indicios de esta plantilla siendo utilizada datan de los inicios de abril de 2020, cuando se traían a colación películas o sagas cinematográficas supuestamente infravaloradas, como forma de abrir un debate ya sea para revalorar el material o simplemente para aclarar los diferentes puntos de vista que existen al respecto. Como este meme enaltecido de El Sorprendente Hombre Araña 2, al parecer muchos le guardan cariño al Peter Parker de Andrew Garfield. Es muy interesante ver cómo el meme evolucionó dejando plantillas un tanto diferentes que aportaban variedad, como el Todos te odian y yo también, como sucede con Jar Jar Binks. Y aunque son escasos, también existe la versión Yo Ni Te Vi, como sucedió con Aves de Presa. El cual, de paso, permite un crossover con el mítico Ni siquiera sé quién eres de Thanos en Avengers Endgame. El meme claramente es una forma de expresarnos libremente, tanto para revelar gustos culposos como para ser muy cínicos con ciertas declaraciones, y no falta quien utilice la plantilla para sentirse único y detergente. Cuesta un poco reconocer al personaje de la plantilla para quien no esté muy relacionado con Kingsman el Círculo Dorado, lo que le agrega un poco de misterio al meme, incluso aunque su origen sea muy concreto y simple. La plantilla evolucionó muy rápido, evitando que el meme se hiciera repetitivo e incluso aburrido. Sin embargo, tampoco es como que las posibilidades sean infinitas. Definitivamente es un poco… por no decir que es bastante tarde para hablar del meme, considerando que su apogeo se dio ya hace más de un mes, y se le ha dejado de ver con mucha frecuencia, pero aún así resulta un aporte interesante que sí deja ver un par de buenas risas. Por esta razón, yo concluyo que se trata de un meme… ¡Bueno! Se sabe que esta saga continuará, con una precuela que debería haberse estrenado en febrero, pero que gracias a la pandemia se pospuso. Hasta ahora, sabemos que la historia se ubica en los eventos de la Guerra Mundial, mostrando los orígenes de los Kingsman, y entre su reparto destacan Voldemort, Kick-Ass, Tom Hollander y Gemma Arterton. Sin embargo, Taron Egerton, quien interpreta a Exi, no descarta que pueda haber una cuarta película que continúe las aventuras de todos estos personajes, y de ser así, ojalá salgan buenos memes de estas cosas. El mejor meme del día fue mandado por Pablo González. Todos te odian. Y yo también. Sí, bueno, ¿quién no odió los memes de Elsa? También tenemos este de Javier Hernández. Todos te odian, pero yo... Ni siquiera sé quién eres. ¿Qué clase de Ozuna es ese? En fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos Culposos. ¡Suscríbete al canal! 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 Caco, Nicolás Ady Almaraz, Felipe Craft MC, Carlos Conmenares y a Ansu. Muchas gracias por su apoyo. Y bien, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberlo visto. Si les gustó, les encargo su like y que dejen en los comentarios sus sugerencias para futuros videos. Activen la campanita para no llegar tarde a misa y para que les lleguen todas nuestras notificaciones. No olviden echarles un ojo a las chamarras de piel de Join the Rebellion y a la mercancía que tenemos para ustedes en la página de Teaspring. Todos estos links y más estarán en la descripción. Síganos en todos lados para estar en contacto y no perderse de nada. Y nos estaremos viendo en la próxima historia detrás del meme. Se despide su tío Zona247 Rodo Valderas. Adiós.